Alonso Rojas, El Malilla te espera de lunes a viernes a las seis de la tarde a través de Radio Mexicana 1300 AM y en transmisión simultánea por Facebook, Radio Mexicana Nuestras Noticias 1300 AM Son las cuatro, con tres minutos Escuchas XEP 1300 AM, Radio Mexicana Nuestras Noticias Cuarenta mil watts de potencia, transmitiendo desde Avenida Vicente Guerrero 2329 Colonia Partido Romero, Ciudad Juárez, Chihuahua, Radio Mexicana Nuestras Noticias, una estación de Radiorama Radio Mexicana, Nuestras Noticias, presenta La reforma fiscal dos mil catorce generó más danos en el mundo El decreto de beneficios para la frontera La formalidad de las empresas es una tarea La economía americana avanza La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran pendiente La transparencia gubernamental continúa No es nada personal Nada personal Son... Solo Negocios Solo Negocios Radio Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada Contáctenos Correo electrónico Correo arroba solonegocios.mx Página de internet www.solonegocios.mx Facebook www.facebook.com Diagonal Solonegocios.mx Arroba Solo Negocios Y recuerde No es nada personal Son Solo Negocios Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandro Sandoval Esto es Solo Negocios Radio Los saludo con mucho gusto Transmitiendo a través de 1300 de amplitud modulada Al igual que en Facebook Radio Mexicana Nuestras Noticias 1300 AM Es el fanpage de nuestra estación Al igual que el fanpage de Solo Negocios MX Ahí mismo en Facebook Más tarde el programa grabado Lo estaremos retransmitiendo En las diversas redes Que ya conoce Ya sean audio o con video Y bueno, pues esta tarde Tenemos varios temas que tratar Y hoy nos acompaña la directora Del Comité de Competitividad Laboral De Desarrollo Económico Quien es Claudia Ochoa ¿Cómo estás, Claudia? Hola, Alejandro Muy bien Muchas gracias Buenas tardes Y gracias por este espacio No, pues gracias a ti por acompañarnos Y bueno, pues La intención es platicar De esta serie de cursos Que tienes en puerta Uno de los temas que Digo, haciendo un poco de remembranza Porque ya te he entrevistado antes Este El comité nace con el propósito De mejorar las condiciones laborales En la ciudad Y de competitividad En función de las empresas Digo, este En su caso El tema de competitividad Va vinculado, ¿no? Los diferentes agentes económicos Que componen La estructura Económica De capital De tierra De trabajo Etcétera Y bueno, pues aquí El ánimo es Ejercer acciones A favor de esos esquemas Este Ahí, ahí, ahí Mero Y este Y bueno, pues en esa tesitura Dentro de muchas actividades Que realizas Hemos platicado de encuestas Que desarrollan Hemos platicado de proyectos Incluso en algún momento Hablábamos de proyectos De salarios Y cuestiones de ese tipo Pues ahorita están En mucho con ciertos cursos De capacitación, ¿no? Sí, como tú bien sabes Uno de los grandes retos Para este año Y no nomás de este año Y a mí me da risa Porque lo platicábamos Desde hace cinco años Bueno, no, risa Risa y tristeza a la vez Lo platicábamos Desde hace cinco años Que nació todo esto Cómo la tecnología Pudiera desplazar A la mano de obra, ¿no? En aquel entonces Nos preocupábamos Por esto Pero ahorita Pues tenemos el problema Un poquito a la inversa Sí que Hay mucho Demanda Por mano de obra ¿No? Hay mucha oferta de empleo Sin embargo También hay muchas solicitudes Muchos empleos Que requieren Mano de obra Más calificada Ahorita ha aumentado Las contrataciones En técnicos En ingenieros Y sobre todo Se está dando un giro Muy importante Dentro de las empresas Para la ocupación De personas Con conocimientos De programación De análisis De datos Muchísimo Inteligencia artificial Robótica Todas estas cuestiones ¿No? Y pues nuestra ciudad Siendo pues el sector Manufactura El corazón económico También están haciendo Este giro Y están demandando Muchísimos profesionistas Con aptitudes En estos En estas ramas Entonces Como parte De nuestro Programa Junto con otras Organizaciones De la sociedad civil Como es el Centro de TechSpark De Microsoft Con el Cenal Tech De gobierno del estado Este Con Tech Talent Con La fundación USMCA Este Con el IA Center Hemos Entre todos Creado Pues este Proyecto En el que queremos Ofrecer a la comunidad Esta oportunidad De capacitación Y certificación De habilidades Técnicas De forma Gratuita Entonces Todos lo estamos Viendo desde el Aspecto Cómo podemos Apoyar a la ciudad A que vaya Mejorando sus habilidades Y certificando Estas habilidades Para poder tener Estas credenciales De decir Yo tengo Estas habilidades En programación Yo tengo Estas habilidades En planeación De inventarios Etcétera Etcétera Y entonces De esta manera Pues desarrollar talento Que es una de las bases Del desarrollo económico De acuerdísimo Entonces En esa tesitura Bueno pues hablamos De una oferta Que hacen en conjunto Con una serie De instituciones Y una de las peculiaridades Que veo en el correo Que me mandas Es que son cursos Sin costo Para las personas ¿No? Sí Totalmente Este es un curso Abierto a la comunidad Sin ningún costo Y invitamos Y invitamos Ahora sí Que toda la comunidad Y también A la parte empresarial Que inviten A sus equipos Y a sus colaboradores A participar Y especializarse ¿No? Nosotros empezamos Este proyecto Ya en enero De este año Bueno Planeación es el año pasado Pero empezamos Con una fase uno Que era como una capacitación En las cuestiones Fundamentales De los cinco temas Que estamos ofreciendo Ahorita Estamos por iniciar El cuatro de junio La fase dos Entonces Fase uno Era enseñar Los fundamentos Y los cinco temas Son programación C++ De Cisco CCNA Que es también De Networks Systems De Cisco Análisis de datos Con Azure De Microsoft Análisis de datos Con Power BI De Microsoft también Y Planeación de inventarios Para el examen CEPIM Este De la asociación De nombre APICS ¿No? Ese es el examen Que se busca hacer Nosotros estamos Capacitando Como parte De este programa A través del IA Center Y del programa propio Fase uno En introducción A los temas Fase dos Que es la que estamos Por iniciar Es para aquellas personas Que ya tienen Una noción En los temas Y que se van A preparar Para tomar Estos exámenes De certificación Con los nombres Que les mencioné A través de centros Autorizados De Pearson Entonces son exámenes Reconocidos A nivel internacional Son exámenes De estas Empresas O organizaciones A nivel mundial Y nosotros Pues vamos a preparar A las personas Para que puedan Tomar El examen Con técnicas Con conocimiento Y aprobar Aquí te vas Digo En la retrospectiva Por ejemplo De repente se ofrecen cursos Y llevas a tus trabajadores Y bueno Es un curso En X cosa Trabajo en equipo Lo que gustes Y luego de repente Hay quien te ofrece Cursos que van Concatenados Con el mecanismo De conocer Y todas estas Certificaciones federales Que ofrece la Secretaría Del Trabajo Pero estas Son de nivel global Estas son las que reconocen Las empresas A nivel internacional Y que te van a decir Ah ok Sabes Usar Power BI Pero requiero que tengas Esa certificación Ah bueno Aquí la tengo Y esa es Es un acceso Ya no solo para encontrar Trabajo en Ciudad Juárez Sino mucho más amplio O sea Es un tema Bastante interesante En el desarrollo De capital humano Si ya es Ir con la certificación Internacional Adicionalmente A las personas Que lo presenten Y que a lo mejor Digan Porque bueno Tenemos Para esta fase 2 No tenemos Un cupo Limitado Entonces pueden Entrar todo el que requiera Para los exámenes Que estaremos Patrocinando Con este programa Si tenemos Un cupo Limitado Es de 150 personas Entonces a lo mejor Si ya para la presentación Del examen Vamos a elegir A los mejores promedios Mejores asistencias Quienes van a ser Los acreedores A este patrocinio Del examen Y ellos Bueno Quienes no No lleguen al examen Van a obtener También un certificado De parte de Senaltec Que también tiene validez Ante la CEP Secretaría del Trabajo Y demás Entonces Aunque no se llegue Al examen Pues ya tienes Un certificado Del puro curso Pero obviamente El examen Es lo relevante Y toda la secuencia Es sin costos Toda la secuencia Es sin costos Y esto se hace posible Gracias a A este centro O esta rama Brazo filantrópico De Microsoft Que está en Juárez Se llama TechSpark Y ese es el primer centro Que está fuera De Estados Unidos Y el primer centro Binacional Entonces Este centro Ya tiene un par de años Un poquito más Operando en Ciudad Juárez Y a través de ellos Bajan recursos Para la educación En habilidades digitales A la comunidad Entonces Son totalmente gratuitos No tienen ningún costo Para uno de ellos Se recomienda Comprar un cierto material Un libro Que tiene un costo De aproximado 300 pesos Para los otros cuatro Ningún costo Entonces ¿Son presenciales O son este Líneas? Son 100% virtuales Todo se va a llevar a cabo En fines de semana Las clases Ciertos cursos Van a ser de 100 horas Otros de 52 horas Dependiendo de la temática Y todo va a ser en línea Excepto la presentación Del examen Es así Tienen que irlo a hacer En forma presencial Al centro Autorizado Por esta empresa gigantesca Que es Pearson De acuerdo Claudia Tóquese un corte comercial Regresamos en segundos Regresamos No se vaya Continúe en Radio Mexicana 1300 AM Con Solo Negocios Radio Son las cuatro Con trece minutos La COFESE Trabaja para que exista competencia Porque cuando las empresas compiten Tienes más opciones Para elegir lo que te convenga Yo vendo ropa por internet Y elijo la plataforma Que me cobra menos comisión Nosotras vendemos en línea Con esta plataforma Que es muy fácil de usar Hemos ganado muchos clientes Para mi empresa Prefiero la aplicación Que entrega más rápido Mis productos Con competencia Tú eliges Un México mejor Es competencia de todos Comisión Federal De competencia económica Visita COFESE.mx En la Cámara de Diputados Trabajamos por la niñez Y juventud de México Aprobamos como delito De corrupción Obligar Procurar O facilitar El consumo De tabaco A menores Con esta reforma Damos un paso histórico Para prevenir adicciones Y cuidar A quienes son El futuro De nuestro país Cámara de Diputados Legislatura De la paridad La inclusión Y la diversidad Son derechos Que tenemos Todas las personas Por el hecho De ser personas Porque los derechos Humanos son iguales Y no son discriminatorios Si todos respetamos Los derechos humanos El mundo se ve Un mejor lugar Para vivir El respeto Y la empatía Son elementos clave Para salvaguardar Y promover Nuestros derechos humanos Estos y otros temas Se abordarán En la Masterclass Que el Tribunal Electoral Y la Universidad de Pisa Traen para ti www.te.gov.mx Diagonal Eje Tribunal Electoral Del Poder Judicial De la Federación Justicia Que fortalece La voluntad ciudadana Procurar la salud Y desarrollo integral De niñas y niños Es un acto de amor Todas y todos Deben tener el esquema De vacunación completo De acuerdo a su edad Para que todas y todos Podamos estar cerca Vacunarlos Es la mejor decisión Lleva a vacunar A las niñas y niños Para completar sus esquemas Y no olvide Su cartilla nacional De salud Secretaría de salud Este programa es público Ajeno a cualquier partido político Queda prohibido su uso Para fines distintos A los establecidos En el programa Recuerda Si te preguntan ¿Qué estación escuchas? Solo contesta Yo escucho Radio Mexicana Nuestras noticias 1300 AM Regresa John Milton El caballero De la hipnosis Ocho de la noche Auditorio Benito Juárez Van a preguntarnos Especialidad médica Y piensen Lo que va a contestar Especialidad Acusólogo Que arreglo las patas Lo culo Y los sobacos Más divertido que nunca John Milton Duermas Boletos en Don Boletón Y taquillas del teatro En Criticón de México Estamos solicitando operadores De producción En producto médico Para primero y segundo turno Ofrecemos salario libre Por semana De 1745 pesos Más vales de despensa Por 135 Y ahorro desde la primera semana De 372 Además 24 días de aguinaldo Crecimiento salarial y laboral Becas de estudio Gimnasio Cafetería Transporte Eventos deportivos Y nutrióloga Te esperamos De lunes a miércoles De 6 a 10 de la mañana En Valle del Cedro 1551 Parque Industrial Intermex Atrás de Esmar y Walmart Las Torres Búsquenos en Facebook Como Contratación Criticón Te esperamos Les habla Alonso Rojas El Malilla Conductor y comediante La comedia es un recurso valioso Porque a través de ella Puedo presentar los temas De la vida diaria Usando el humor La irreverencia Y el sarcasmo Considero que esto Nos permite quitar tabúes Usar la sátira Y aunque la diversión Se hace presente También se queda la reflexión Y la controversia Escúchame en Del Dicho al Hecho De lunes a viernes A las 6 de la tarde A través de Radio Mexicana Nuestras Noticias 1300 AM La radio hablada Número 1 En la frontera Las emociones Del rey de los deportes Ahora están En Radio Mexicana Nuestras Noticias En el 1300 AM La estación oficial De los indios de Juárez 10 de jueves Viernes y sábado 26, 27, 28 de mayo A partir de las 7.30 de la tarde Sigue las acciones De los juegos Entre velados de madera Y la tribu de Juárez Con la crónica Martin Anca De la radio En las voces De Alfonso Lanzagorta Y Samuel Fuentes Recuerda Jueves, jueves, viernes y sábado Béisbol Continuamos en Solo Negocios Radio Continuamos aquí en Solo Negocios Radio Platicando con Claudia Ochoa Quien dirige el Comité de Competitividad Laboral De Desarrollo Económico Y nos está presentando este programa De Desarrollo de Talento 4.0 Y vamos a platicar ahora Claudia De los calendarios De estos cursos y exámenes Pero si había esa pregunta Que ahorita En el corte me comentaste O sea, esto No es algo que va a pasar hoy Y ya Adiós Sino que la intención Sí, la intención Es que este es un piloto Este año Y que el próximo año Se repita, ¿no? Hoy platicábamos Con una compañera de trabajo Me decía ¿Sabes qué? Yo tengo alguna gente Que me gustaría que lo toma Pero no saben nada En el tema, ¿no? Entonces yo veo Que ustedes ya tenían Una fase 1 De introducción Y esta fase 2 Que es de preparación Para el examen Entonces Específicamente Para personas Que no tienen Así que no conocen Nada del tema Se hizo la fase 1 Que pasó Que ahorita Se están terminando Estos cursos Entonces vamos a volver A repetir Objetivamente En enero del próximo año Empezar con otra fase 1 De introducción Sin embargo Pues sí hay muchos Profesionistas Que ya tienen un nivel Intermedio O avanzado Muchas veces En estos temas Y nada más Es cuestión De prepararlos Para saber Cómo tomar el examen Y que puedan ellos Pues ya Acreditar, ¿no? Que tengan esas credenciales Sí, eso Eso es fundamental Yo creo que entonces Eso implica para Juárez Como receptor De este beneficio Es un compromiso Y entonces Un llamado A las empresas Que tienen programadores A que los manden Porque ellos ya saben De qué se tratan Estos tópicos Y en su caso Será fácil Que transiten En esa fase 2 Sin nada previo Sí, correcto Programadores Analistas de datos Y personas en logística Todo lo que es de inventarios Porque eso es también Todo esto nace Porque reunimos también A responsables De capacitación De la industria De algunas De las empresas Más grandes En manufactura Aquí en la ciudad Y les preguntamos Que de toda esta lista De certificaciones Cuáles son las que más Requieren ahorita ¿No? En esta demanda Que tenemos tan fuerte Y ellos nos dieron Una lista ¿No? De esta lista Filtramos cuáles son Las que más se repiten Cuáles son las que podemos Ofrecer Y las que se acoplan Al presupuesto Y en base a eso Decidimos Bueno, estas 5 Son las que tenemos Posibilidades de ofrecer La verdad que han tenido Una muy buena respuesta Han sido Este Temáticas Muy, muy deseadas Inclusive Ya lo hemos platicado Estudiantes Que están Por graduarse Pronto Les sirve muchísimo Porque ya son Programas Software Que usan En el trabajo ¿No? Y en la vida real Entonces Que usan hoy en día Las empresas Y que requieren Entonces Si les sirve Muchísimo Tener estas preparaciones Y luego Este Bueno Si quieres Entremos en tema De las fechas Y luego Yo comento Algunos puntos De las cosas Que sé De gente Que puede estar Altamente interesada Y que ya está Metido en este tipo De temas Sí Sí, sí Las fechas Bueno Les mencionaba La preparación Para el examen De CCNA Que es de Cisco Networks Inicia ya El 4 de junio Tenemos las inscripciones Abiertas desde Finales de abril Hasta ahora Hasta el 30 En 5 días Hasta el 30 De mayo Entonces Inician curso 4 de junio Y terminan El 20 De noviembre En estas mismas Fechas También van a estar Los cursos De C++ De Microsoft Tashure Y de Microsoft Power BI Entonces Estos 4 cursos Inician el 4 de junio Y terminan El 20 de noviembre Se estarán ofreciendo Sábados y domingos De 11 de la mañana A 1 de la tarde Estos son 4 horas Semanales Y perdón Cabe mencionar Son 100 horas De curso O sea No es una preparación De Ah ven tu fin de semana O un video de YouTube O sea Es una preparación Intensiva Con todo Algunos de los requisitos Bueno Les mencionaba Un conocimiento Intermedio De los temas Y sobre todo Pues un conocimiento Intermedio De inglés Al menos No digo que hablado Pero escrito Y entendido Porque estos exámenes Al ser internacionales Son en inglés Y aunque los cursos Son en español Pero todos los términos técnicos Pues van No Y cuando programan Programan en inglés Básicamente Programas en inglés Las preguntas del examen Van a ser en inglés Exacto Entonces eso es Es importante Que tengan Pues un conocimiento Intermedio De inglés Entonces pues ya Aquí estamos filtrando Y por eso pues hacemos Todavía más extensiva Esta invitación Porque sabemos Que tenemos que llegar A esas específicas Personas que tienen Ese conocimiento Y lo aparte Que también Conozcan en inglés Y el último curso Que es el De planeación De manufactura Y control Para cadenas De suministro Es la preparación Para el examen CEPIM Parte 1 Este examen Que es logística Logística totalmente Del core Del corazón De esta ciudad Este examen Son dos partes Pretendemos buscar Que este año Se capaciten Para la parte 1 El próximo año Para la parte 2 Y así continuar Ese también va a ser Sábados y domingos En línea Pero de 9 de la mañana A 11 de la mañana Entonces Tenemos muy buenos Instructores Muy calificados Y hacemos La invitación Ahora sí Extensiva A quien nos esté Escuchando Que conozca a alguien Que sea alguien Con este tipo De conocimiento Habilidades Aunque sean básicas Yo les digo Intermedias Que puedan Comprometerse A iniciar este curso De forma gratuita A terminarlo Y a ser Muy buen candidato Para tomar el examen Pues queremos Apoyarlos En esta Con este programa Excelente Y el examen Sería este mismo año Sí Las fechas Para el examen Bueno Obviamente El curso De planeación De inventarios Este es un curso De 52 horas Es más corto Entonces Ese termina Empieza El 2 de julio Y termina El 25 de septiembre Por lo tanto Una vez que se termine El curso Se recomienda Que no pase Más de un mes En lo que los participantes Toman el examen Entonces vamos a estar Teniendo un periodo Para tomar el examen Para ese curso En específico Del 15 de octubre Al 30 de noviembre Y para el resto De los cursos Que terminan Hasta el 20 de noviembre Vamos a habilitar Este periodo De exámenes Desde el 28 de noviembre Hasta el 31 de diciembre Entonces ellos Ya lo irán tomando En el tiempo Que ellos programen En este centro De exámenes Dentro del horario De oficina Por decir algo Entonces Excelente Y bueno Los enfoques Este último Que citabas El de cadena De suministro Pues es gente De logística Igual estás en las aduanas Igual estás en la estructura De planeación De la empresa Vamos En operaciones Cada empresa Tiene su organigrama Diferente Pero hay gente Que se dedica A planear Y determinar Oye Mis compras De suministro Que vienen de China O de Europa O de X Requieres conocimientos Que luego Platicando con algunos niños Sobre todo Los puestos De más bajo nivel O sea los recién contratados Por ejemplo En compras Y demás No saben muy bien Términos de Incoterms No saben muy bien Términos De las implicaciones De comprar o no Un seguro O de la gente aduanal O de ciertos tópicos Y este tipo de temas Es donde te va desarrollando Es donde te va desarrollando Esa administración De ese proyecto Sí Y los va destacando muchísimo A nivel profesional Porque quiero decirles Que en Juárez No hay más de 20 personas Que tengan esta certificación Entonces nosotros Estamos buscando Específicamente en esa Certificar a 12 personas Y capacitar a 100 Bueno Cercana de las 100 personas En esta segunda fase Entonces Es un examen caro Son 700 dólares Del examen Y pues poderlo hacer Sin costo Es una oportunidad Magnífica Y poder enriquecer La base de profesionistas Expertos Y reconocidos A nivel mundial Que tengan esas habilidades Pues es buenísimo Y no Ese es el examen 700 dólares El curso Podría costar mucho más Son otros 700 No son como 1500 Una cosa así Sí Sí, sí, sí O sea Aquí hay una grandiosa Oportunidad Que además debe dejar A Juárez bien parado En términos de Nutrirlo de suficiente gente Para que el piloto funcione Correcto Y el próximo año Vuelvan a llegar las becas Correcto Es correcto Eso es nuestro objetivo Cumplir con los objetivos De este año Para el próximo año Poder replicar este programa Y el otro tema O sea Todo suena Super ingeniería De manufactura De exportación Pero ojo Power BI Azure Database Son softwares Que por ejemplo En una oficina De financieros Y contables Podemos usar perfectamente Para datos Para análisis de datos De mi cliente Y su tendencia de precios No en todo Etcétera Economistas Recursos humanos Este Ahora sí que hoy en día Fijación de salarios Fijación de precios comerciales Fijación de precios Salarios Tendencias Hoy en día Lo que es análisis de datos Es lo O sea Es ahora la minería de datos El oro ¿No? Es lo más La tendencia más Popular al momento Y más necesaria Y más útil Cuando se sabe Extraerle Ese valor Entonces Les puede crear Muchísimo valor El saber manejar Bien el análisis De datos ¿Cabia o dónde te contactan Para poderse registrar? Bueno Para esto Pueden Registrarse Pueden visitar La página Del IA Center O del Centro de Inteligencia Artificial Así lo pueden buscar Centro de Inteligencia Artificial En Ciudad Juárez Que es IA.Center Así de fácil Ahí se van a la parte De programas A Desarrollo de Talento 4.0 O en su defecto Pueden contactarme A mi correo electrónico Que es Claudia.Ochoa Arroba Desarrollo Económico Punto Org Entonces Les repito Página Es IA.Center Y correo Es Claudia.Ochoa Arroba Desarrollo Económico Punto Org Económico Punto Org Aquí lo voy a poner En redes sociales Y si no Pues nos marca aquí Con Arturo Y le damos La información Pero Pues yo creo que es una oportunidad Que nadie puede perder En este sector Obviamente Manufactura Todos los proveedores Que están involucrados En programación Digo Hace 18 años Erika Don Juan Hace un directorio De metalmecánica Muchas de esas empresas Que llegaron a sobrevivir Hasta la fecha Se han convertido En empresas de automatización Todas tienen que programar Tienen que tener O sea Gente operativa Que te ensambla El aparato O la máquina Que estén construyendo Pero tiene que tener Alguien que esté programando Los equipos Para que funcionen En la automatización Que corresponda Todo ese personal Al curso ¿No? Si Y es bien interesante Porque Las habilidades de programación Poco a poco Se van haciendo Más amplias Y más necesarias No nada más En la carrera De ingeniería En sistemas Se van haciendo Necesarias En todas las carreras Desde ciencias Licenciaturas Humanidades Todo Entonces Esto te da un plus Muy muy grande Al momento De buscar un empleo Entonces Definitivamente Es algo que viene Con las tendencias mundiales Y que en Juárez Pues no No queremos quedarnos atrás Y queremos apoyar Este desarrollo De talento Como bien lo dice Es un nombre Perfecto Entonces IA O sea Ilatina A Punto Center Esa es la página O Claudia punto Ochoa Arroba Desarrollo Económico Punto RG Para que reciban La información Las fechas Terminan este Treinta De mayo Para poder Registrarse Entonces Pues es el lunes Así que Activarse Para registrarse Sin costo Tanto los cursos Como los exámenes Y aprovechar algo Que además Puede darle marcha A Juárez A estar recibiendo Este beneficio Recurrentemente Y generar mejor Desarrollo humano Si correctísimo Hay que traernoslo Hay que aprovecharlo Y no dejemos pasar Esta oportunidad Porque ahora si Que hacemos Todo este Trabajo Y muy buen trabajo De muchas instituciones Organizaciones Nos aliamos Gobierno Organizaciones privadas Para poder generar Estas oportunidades Entonces Ahora es cuando Hay que aprovechar Este Cuando se dan La capacitación Gratuita Ahora si Que Hay que tomarla Perfecto Claudia te agradezco Mucho tu tiempo Y pues seguimos En comunicación Y mucho éxito Con el proyecto Muchísimas gracias Alejandro A la orden Y gracias a todos Los que nos escuchan Nosotros vamos a corte Regresamos en segundo No se vaya Siga en Solo Negocios Regresamos No se vaya Continúe en Radio Mexicana 1300 AM Con Solo Negocios Radio Son las cuatro Con treinta y un minutos Escuchas XEP 1300 AM Radio Mexicana Nuestras noticias Cuarenta mil watts De potencia Radio Mexicana Nuestras noticias Una estación De Radiorama En esta emergencia sanitaria Nos capacitamos Para brindarte La mejor atención Para que el COVID-19 No nos gane la batalla Porque luchamos Incansablemente Para que tú Y tu familia Estén bien Ante cualquier situación La Cruz Roja Siempre está al pie del cañón Llámanos cuando nos necesitas Pero ahora La Cruz Roja te llama En esta colecta anual Realiza tu donativo En tu unidad Más cercana ¿Sabías que en Chihuahua Ya tenemos una ley De participación ciudadana? Con ella Puedes participar directamente En la toma de decisiones públicas E incidir En cualquier aspecto De la vida social Económica Cultural O política De tu comunidad Gracias al uso De los diferentes Instrumentos de participación Esto nos fortalece Como ciudadanía Y permite avanzar En el ejercicio De nuestros derechos humanos Nuestro compromiso Es con la democracia Y la participación ciudadana Instituto Estatal Electoral De Chihuahua Noticias Entretenimiento Deportes Deportes Salud Cine Espectáculos Análisis político Y deportivo Todo en una sola estación Todo en una sola estación Contenidos Para todos los gustos Radio Mexicana Nuestras noticias 1300 AM Radio Hablada Número uno En la frontera Continuamos En Solo Negocios Radio Continuamos en Solo Negocios Radio Y bueno pues Después de platicar De este extraordinario Proyecto que trae Desarrollo Económico De Ciudad Juárez Al igual que El Consejo del Comité Más bien Comité de Competitividad Laboral Con Claudia Ochoa Este Vamos a hablar de economía Contexto económico Hoy se presenta Por parte de Inegi El Producto Interno Bruto Primer trimestre 2022 Recordemos que A finales de abril Se presentó Datos oportunos Esto es Como un previo Bueno pues ahora Ya nos dicen Cuál es el dato En firme Y queda En un crecimiento De 1% Trimestral Esto es Enero Febrero Marzo Crecen 1% Respecto Octubre Noviembre Diciembre Anualizado El crecimiento Es 1.8% O sea Si ahorita fuera Si en marzo fuera el fin de año Pues tenemos que ser 1.8% Terriblemente bajo Relativamente similar A los de los Dos décadas pasadas Pero contra La problemática De la caída De PIB nacional De 2020 De 8.25% Pues una recuperación De 5% En 2021 Y ahorita Un anualizado 1.8% Pues nos está hablando De que vamos Mal Y que la recuperación Lo decía en la mañana Con Ricardo Chávez Carvajal En el espacio Que me concede En el noticiero De nuestras noticias Este Pues hay como para 2030 ¿No? Estaremos recuperando Prepandémicos Digo La tendencia Se esperaría Que llegue para 2024 2025 Pero El problema Es que empiezan A acumularse circunstancias Gracias a los problemas De inflación Y a la postergación De la invasión Esta de Rusia Contra Ucrania Y los problemas De salud Con COVID-19 Y ahora que la viruela Y luego que quien sabe Que otras cosas Andan por ahí Son temas Que traen consigo Como bombita Hace tiempo Y entonces Digo En lo normal Teóricamente Para 2025 Estamos en prepandémicos En datos Prepandemia Pero Pues con las bombitas Hay más Las que se acumulen Llamadas Crisis de pensiones Que más o menos En 5 a 10 años Empezará a reventar Aquí en México Y 2 Cambio climático Que es global Y que tendrá efectos También en México Pues bueno Obviamente No es tan halagüeño La expectativa De recuperar prepandémicos ¿Y qué hacer? Bueno pues Hace unos días Me contactaron Y me fue universitario Y me dicen Oye Alex Danos una plática De la recuperación De México ¿Qué se necesita hacer Para recuperar México? Ya les informaré Cómo acceder Y todo esto Para ese tipo De conferencias Pero platicamos Más adelante De esos temas Porque hay muchas Recetas Viables Incluso platicaba Con amistades Hace unas semanas Y veíamos El tema de Oye Las condiciones económicas Pues están perdidas En este sexenio O en los últimos dos O como quieran verlo Ahí políticamente Pero el meollo Del asunto es Cómo vemos Hacia una Adelante Cómo recuperar En buena medida Varios de los tópicos Que actualmente vivimos O de las circunstancias Que actualmente vivimos Ya las vivimos Alta inflación Centralización Acumulación de poder Monopólico Por el gobierno Y por otros agentes Económicos privados Y ya sabemos La receta De cómo reventar Esas acciones Entonces bueno Pues el PIB 1.8% Vámonos a subsectores Actividad primaria Baja 2% En este trimestre Y mire La verdad Yo no podría explicar Muy asertivamente Qué pasó En el sector agropecuario Pesca Etcétera Cuando Pues no hubo Temporales Que generaran Un conflicto Grave Digo Acá en la frontera Nos cayeron Las heladas Estas que han estado Cayendo Cambio climático Pero realmente Permean nada más En el norte del país Y acá no somos Muy de sembrar Entonces No necesariamente Hay una afectación En ese sentido Hay un problema De escasez En algunos Procesos de cosechas En donde se ha acusado Caída trimestrales Tienes terciarias 1.3% Comercio Y servicios Perdón Con un enero Que fue medio Semáforo Amarillón Naranjón En el país En lo general Un febrero Con mucho miedo Por Omicron Y que a la hora Nos dimos cuenta Que no pasó mucho Y un marzo pleno Donde ya todo era verde Y entonces Si nos vamos a hoteles Restaurantes Antros Toda la operación turística Y por supuesto Servicios profesionales Y demás Que ya venían operando Se fortalecen Y crecen 1.3% Pero los tres parámetros Bueno los tres sectores Con un crecimiento lento Para las necesidades Ahora anualizados 2.1% Las actividades primarias O sea quizá Un trimestre malo En el sector agropecuario No pasa mucho En el anualizado va bien Y sigue teniendo Superávit comercial Con Estados Unidos Bajo T-MEC Número dos Secundarias 3% Muy fuerte el alza En función de Enfáticamente la manufactura Y sobre todo Por supuesto La de exportación Index Maquila Aquí Juárez Y Frontera Norte Sobre todo Actividades terciarias 0.9% Anualizadas Se entiende Tuvimos De septiembre A diciembre Casi semáforos Naranjas rojos En todo el país Para las zonas turísticas Y pues es obvio Que no haya Un efecto de crecimiento Importante Ya con estos datos Oportunos El Inegi Nos arroja PIB A precios corrientes Primer trimestre 2022 Al 31 de marzo Tuvimos en ese trimestre Anualizado 27.6 billones De pesos Billones con B De banco De operación Económica Ojo Ojo No es una riqueza No es una riqueza Que nos echemos A la bolsa La guardemos Bajo el colchón O no sé Compremos oro Con ella Es flujo monetario Es lo que se mueve En la calle Es lo que se mueve En las inversiones Lo que gasta el gobierno Y el neto De las exportaciones En esa tesitura Es como medimos Este producto interno Bruto nominal O sea en pesos 27.6 billones De pesos Que es Un incremento Anual de 1.8% Del PIB real Como ya lo cité Anualizado De nueva cuenta Y un 8% Del índice De precios implícitos O sea una inflación De 8% Fuerte Sólida Agricultura Anualizado Como principal factor Del sector primario 670 mil millones De pesos Aporta A estos 27.4 billones De pesos Industrias manufactureras 5.2 billones De pesos Y dentro De la composición De manufacturas La alimentaria 21.4% Equipo de transporte 19.6% Juárez Rules Porque somos equipo De transporte Como uno de los factores Principales de Este Actividad industrial En nuestra región Equipo de computación Y comunicación Y medición Por supuesto En la misma tesitura 9% Es Juárez Tiene una participación Importante Con varias maquiladoras Que tenemos aquí Metálicas básicas 7.3 Entre otros Y en la parte Terciarias El principal Son comercio Al mayoreo 2.7 billones De pesos Servicios Inmobiliarios Y alquiler De bienes Muebles E intangibles 2.5 Billones De pesos Y comercio Al menudeo 2.5 Billones De pesos Ya en cuarto lugar Por ahí 1.7 Billones Transporte Correos Y almacenamiento Servicios Financieros Y seguros Un billón De pesos Actividades Gubernamentales Un billón De pesos Y servicios Educativos 970 mil Millones De pesos Y entonces En esa lógica El PIB De 27.6 Billones De pesos Se le descuentan 1.5 Billones De impuestos A los productos Netos Y subsidios Para dejar Un valor Agregado Bruto De 26.1 Billones De pesos Que es el 100% Las actividades primarias Representan El 3.9% Las actividades secundarias Representan El 36.1% Y las actividades Terciarias Representan El 60% Acusamos A Estados Unidos De que tiene Una economía De consumo Y bla 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 Pues el 60% De la economía mexicana Es terciaria De consumo ¿No? Pues bueno Ahí está El dato Este Balanza comercial De mercancías También reportado Hoy por Inegi Que esto nos da Pauta también Para entender La inflación Tenemos un déficit Comercial De 1.8 mil Millones De dólares En el mes De abril 2022 Contra El superávit De 1.6 mil Millones de dólares Del año pasado Esto que quiere decir Que ahora estamos Importando mucho más De lo que exportamos Y comparado con el año pasado Que exportábamos mucho más De lo que importábamos Bien Ahora Recordemos que este mucho más Debe tomarse con pincitas Porque no necesariamente Está hablando de volumen O sea Si hay una recuperación Del consumo De 2020 Que fue terriblemente malo A 2021 Y ahora A abril Por ejemplo 2022 Y ese consumo Que mejora Que lo vemos en PIB Por ejemplo Pues una parte es importada Y otra parte es Este Nacional Por supuesto También de las importaciones Otra parte Es este Cosas intermedias Así como Las importaciones Que hacen la maquiladora Reproducen Y exportan Bueno De esas importaciones Que van para consumo Pues obviamente El tema Es que hay una Condición No necesariamente De que estemos Consumiendo muchísimo más Lo cual implique Que estamos satisfaciendo Muchas más necesidades No Estamos pagando más caro Los productos Estamos importando Inflación Ah pues hay que dejar De importar Y hay que hacer Autosuficiente No se puede Es imposible Una gran cantidad De productos Que consumimos Los mexicanos Ni siquiera tienen Par competitivo En México Ah pues vamos a Que hacer Nuestra propia industria Pues es un sueño Guajiro Órale Lleguen Vamos a poner Empresas Vamos al curso Que nos está invitando Claudia Para empezar a aprender A hacer estas cosas Y hacia adelante Pensar en hacer Nuestras propias industrias Pero por lo pronto Una gran cantidad De las operaciones No tienen De las operaciones De importación Consumo No tienen par En México Para competir Y entonces Buscar sustituirlas Entonces en esa tesitura Pues estamos ante la Importación De inflación También Los bienes De consumo Son el 40.6% De los 49.300 millones De dólares Importados Nada más En el mes de abril O sea 5 por 4 20 como 20 mil Millones de dólares Este Importamos Y El asunto Es que en Estados Unidos Los precios De exportaciones Andan como en 8 o 9% Pues obviamente Estamos importando Inflación Y el 80% De nuestras importaciones Vienen de allá Pues obvia Ahí está Claramente El asunto Este Bueno Eso es en ese dato Y antes del corte Rapidísimo El IGAE Que es como El PIB mensual De marzo Que con él Concatenan Para construcción De PIB Pues este Nada más Citarlo Crece en el mes 0.3% Mes de marzo Actividades primarias 4.5% Así que si cayó Primarias En En PIB Fue por enero Y febrero No por marzo Marzo estuvo Fortísimo Actividades secundarias Punto 4 al alza En ese mes Y actividades terciarias Punto 1 negativo Que es curioso marzo Porque marzo fue un mes Verde En semaforización COVID Y pues ¿Cómo es posible Que haya caído negativo? Si es cuando Tendría que salir positivo No sé No sé si es como Un desánimo Del inicio De la guerra Con Rusia Y Ucrania Del 23 de febrero Pero ya en abril Cuando veamos el IGA El próximo mes Tendremos datos positivos Porque es cuando La semana santa Y pues Ahí está Este El gasto De los mexicanos Que salieron De vacaciones ¿No? Y ahora sí Voy a corte rápidamente Y regresamos Al último segmento No se vaya Regresamos No se vaya Continúe en Radio Mexicana 1300 AM Con Solo Negocios Radio Son las 4 Con 45 minutos Chihuahua tiene una declaratoria De alerta de género Significa que se activa Un mecanismo en la ley Para que a través De acciones extraordinarias Podamos proteger Los derechos de las mujeres Ciudad Juárez Es uno de los 5 municipios Prioritarios del estado En la atención a la alerta Es el primer lugar En violencia sexual Y el primer lugar En violencia familiar En todo el país Nuestro compromiso Es actuar todos juntos Para que esto cambie El gobierno municipal Destinará un presupuesto Extraordinario Acciones específicas Para prevenir la violencia Contra las mujeres Y trabajaremos en equipo Con los 3 niveles de gobierno Para que Juárez Sea una ciudad más segura Para las mujeres Lo hacemos por ti Lo hacemos por todas 4M Entertainment Presenta Ya está aquí La Feria Juárez 2022 Y viene con una lluvia De estrellas 9 de junio Gloria Trevi Gloria Trevi Venta de boletos En boletic.com World Gym Tecnológico Y gimnasio Alcatraz Sendero Feria Juárez 2022 Allá nos vemos Recuerda Si te preguntan ¿Qué estación escuchas? Solo contesta Yo escucho Radio Mexicana Nuestras noticias 1300 AM En Criticom de México Estamos solicitando Operadores de producción En producto médico Para primero y segundo turno Ofrecemos salario libre Por semana De 1745 pesos Más vales de despensa Por 135 Y ahorro desde la primera semana De 372 Además 24 días de aguinaldo Crecimiento salarial y laboral Becas de estudio Gimnasio Cafetería Transporte Eventos deportivos Y nutrióloga Te esperamos De lunes a miércoles De 6 a 10 de la mañana En Valle del Cedro 1551 Parque Industrial Intermex Atrás de Esmar Y Walmart Las Torres Búsquenos en Facebook Como Contratación Criticon Te esperamos En el béisbol Los indios de Juárez Están en Radio Mexicana Nuestras noticias En el 1300 AM Hola, buenas tardes afición Les saludo a su amigo Julio Pacheco Shortstop de los indios de Juárez Para invitarlos Que sigan todos los juegos De esta temporada A través de la radio mexicana De nuestras noticias En el 1300 de AM Y va por Juárez Saludos afición Sigue todos los juegos De los indios de Juárez En la temporada 2022 En Radio Mexicana Nuestras noticias En el 1300 AM Les habla Berenice Aguilar Comunicóloga, locutora Conductora y productora En lo personal Me gusta conectar Con las historias Y experiencias de vida Porque cada una Me brinda la oportunidad De transformarlas En charlas valiosas Con especialistas Así Todos ponemos Un granito de arena Para que las personas Puedan vencer los retos De la vida diaria Por eso Te invitamos a escucharnos En Conecta tu vida De lunes a viernes A las 10 de la mañana A través de Radio Mexicana Nuestras noticias 1300 AM La radio hablada Número uno En la frontera Regresa Regresa John Milton El caballero De la hipnosis Ocho de la noche Auditorio Benito Juárez Van a preguntarnos Especialidad médica Y piensen lo que va a contestar Su especialidad Acusólogo Que arreglo las patas Lo culo Y los sobacos Más divertido Que nunca John Milton Duérmase Boletos en Don Boletón Y taquillas del teatro Continuamos En Solo Negocios Radio Bueno Me voy a ir Hacia el contexto jurídico Pero cierro con dos notas De economía Bueno tres más bien El índice nacional Precio del consumidor Primer quincena Publicado ayer Esta baja .1 Baja .06% Para llegar A 758% Anualizado ¿Cede la inflación? Sí No cede Necesariamente En la subyacente Esa quedó Al menos es el segundo lugar Más alto de los últimos 10 años En la no subyacente Sí baja bastante 1.15% No es de los mejores casos De disminución Y recordemos Mayo Para Juárez Y una cantidad importante De ciudades fronterizas Calurosas Nos aplican subsidios FE Y ya aquí viene contemplado Porque el precio ya existe Aunque todavía lo paguemos Digo mi recibo llegó Y creo que lo pago Como el 7 de junio Entonces Vamos en efectos de dinero Me repercute hasta junio Pero el precio expuesto Hoy Está más bajo En Comisión Federal de Electricidad En hogares Y comercios chiquitos Y entonces En esa lógica Pues ahí No subyacente Baja Más sólido Pero el problema Es subyacente Sigue muy alta Y eso quiere decir Parte de lo que decía Ahorita de la importación De inflación ¿No? Producto interno Bruto en Estados Unidos Segunda nota Esta se publica Mañana La segunda Dato oportuno Allá publican Dos oportunos Y uno final Nosotros uno oportuno Y uno final Que publicamos hoy Entonces ¿Cómo se publicó El primer oportuno? Se cayó La economía De Estados Unidos 1.4% trimestral En enero Marzo 2022 Y en su caso Este Un trimestre atrás Creció 6.9% Entonces Viene de crecimiento Sólidos Durante 2021 Por encima Del estándar ordinario Estadounidense Que ronda el 2% De crecimiento Pero cayó Este primer trimestre Vamos a conocer Datos avanzados De segunda instancia Y verlo Y la tercera nota Es el dato De empleo Más formal En Estados Unidos Que yo insisto Este es el dato Que uno debe De estar siguiendo Para los efectos De reconocer La viabilidad Así en el cortísimo Plazo De Este Ordenes de compra Maquila Y por lo tanto De rama económica Aquí ¿Por qué? Porque si Los datos de empleo Genéricos Estadounidenses Pues te hablan De la población General Y está bien Pero este Es el dato Del empleo De mayor Nivel de formalidad El que tiene Derecho a seguro Por desempleo Y entonces Cuando este Mejora su estadio De datos Pues significa Que la gente Trae dinero Y está mejor Pagada Y consume más Y ese mayor consumo Clamará por mayor Ordenes de compra Ordenes de compra Manufacturera Ordenes de compra Maquila Y derrama económica En Ciudad Juárez Bueno En este dato Para el 19 de mayo Se reclamaron De solicitudes iniciales 218 Bueno El 19 de mayo Se reportaron Pero el dato Es del 14 de mayo 218 mil solicitudes iniciales Con un crecimiento De 21 mil Respecto a una semana previa Y el dato aglomerado De cuatro semanas O sea Todas las vigentes Fue Este De un millón 362 mil Con una baja En 22 mil 500 El dato más bajo Desde el 24 de enero De 1970 O sea Que son 52 años De registro Máximo histórico ¿No? O mínimo histórico En este caso Estados Unidos Está muy sólido Oye que viene una recesión Que dijo ahí Un tipo que Es este Racista Y tiene sus programillas Ahí Todos derechosos De De En la televisión Americana O lo dijeron en Fox ¿Verdad? Que también suelen hacer Ese tipo de comentarios Para sus sesgos políticos Vamos a entrar en recesión Bueno No se ve cómo Digo puede pasar ¿Verdad? No esperábamos la de 2008 Cuando Bernstein quiebra En abril de 2008 No esperábamos COVID Y por tanto Las recesiones autoinducidas Pero Este Pues En términos de datos No hay factibilidad De una recesión Hay generación De empleo sólido Hay gente con dinero Hay gente con capacidad De trabajo En el estadio más alto De formalidad laboral En los Estados Unidos Bueno Ahora sí ya me voy A la parte jurídica A nadie A radar legislativo Presentado Esta Diecinueve de mayo Y tenemos Una iniciativa Que me interesa comentarle Que es Materia fiscal Dice Iniciativa Con proyecto de decreto Por el que se reforman Y adicionan Diversas disposiciones De la ley de IVA YSR YEPS Y Este La ley del SAT Quien lo promueve Movimiento Ciudadano Y busca reducir El número de declaraciones Provisionales anuales Para personas morales Por ello propone Que las declaraciones Provisionales se llevan a cabo De manera trimestral Ay Dios Yo no sé Hasta qué punto Este bien esto Mire El estadio ordinario E ideal de un ente Que prevé su conducta financiera O sea De una empresa Y sus finanzas Es estabilidad Que cada mes Sea lo más estable Posible Respecto al previo Y no que de repente Pum Tengo que pagar Quien sabe Qué cosa Extraordinaria Carísima Y pum Tengo que pagar Esta multa Y ahora tengo que hacer Entonces Cuando tú logras Que mes a mes En un ciclo normal De un año Que no todas las empresas Tienen ciclos anuales Pues Están estables Esa empresa Puede despreocuparse De problemáticas financieras Como principio Y puede ocuparse Mucho más De desarrollo De capacitación De mejores prácticas Etcétera Una empresa Que todo el tiempo Está con sobresaltos Porque tiene problemas En su flujo Porque un día Tiene grandes gastos Y muy pocos ingresos Porque otro día Subieron muchos los ingresos Pero no tiene gastos Y luego de repente Tiene el dinero Y va y se lo despilfarra O sea Ese tipo de asuntos Son muy delicados Cuando tú alteras Una tónica De movilidad financiera En un año En este caso A pagos trimestrales Pues suena padre Porque Ay Me quitas un peso De encima De cada mes Es pagar la provisional De ISR Y pues quiero Me imagino Que también se van A Jebs Y a IBA Y demás Pero No sé hasta qué punto Sea algo correcto Y dos El SATA Es lo último Que va a querer Digo La capacidad financiera Del gobierno Cada vez está más limitada Y entonces Lo que ellos quieren Es cash cash A la brevedad posible Como ente cobradora Entonces Quién sabe Si eso prospere Otra iniciativa En materia de ISR Artículo 186 Promovido por Este Morena Otorgar Otorgar Estímulo fiscal A quien contrate Personas transgénero Y transexuales Consistentes En deducir Sus ingresos Acumulables Por efectos Del ISR Equivalente A 25% Del salario Efectivamente Pagado A las personas Transgénero Y transexuales Para esos efectos Considerar De la totalidad De la totalidad Del salario Que sirva De base Para calcular Las retenciones Del ISR Correspondiente Acción afirmativa ¿No? Este Un grupo vulnerable Por alguna condición Por ejemplo De discriminación En este caso De grupos Transsexuales Y de transgénero Y la acción afirmativa Se plantea lo mismo Bueno No exactamente igual Pero se tienen vigente Para discapacitados Y se ha tenido Para diferentes estadios ¿No? Este Yo no estoy en contra De las acciones afirmativas Siempre y cuando Tengan fin último Porque Decir Vamos a hacer esta ley Para siempre Pues es Algo que termina Costándonos para siempre Se genera Una costumbre Y se hace derecho Y entonces Ya no importa Si en 10 años Ya no hay discriminación Vamos a suponer Ese mundo ideal Van a seguir teniendo Ese ventaja Contra los que No son De ese tipo De preferencia sexual Entonces Pues no sé ¿No? O sea Como que le falta Fondo al asunto Para determinar Plazos de aplicabilidad De que esa acción Afirmativa Efectivamente Arroje resultados De lo contrario Pues obviamente No sé Hasta qué punto Tenga sentido Correcto ¿No? Las demás iniciativas De ley Son más procedimentales Nos vamos a Radar jurisdiccional De ANADE Últimos minutos Y tengo una interesante Está larguita Pero mire El tema aquí Es 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 Reforma laboral Y empezar a aplicar Usted sabe Una reforma Constitucional De 2017 Que trae Como consecuencia Que ya no va a haber Juntas de conciliación De arbitraje Si no vamos a Dirimir nuestras Controversias laborales En tribunales laborales Pero con previo Tendremos que necesitar Un centro De justicia alternativa Para este Centro de conciliación Perdón Este Para los efectos De Tratar de conciliar Y evitar que se llegue a juicio Pero el propósito De la reforma Constitucional Lleva la idea De disminuir Los tiempos De lo que hoy en día Puede tener un juicio Laboral O sea Hoy en día Un empleado Demanda Y en cuatro meses Es la primera audiencia Y en cuatro la segunda Y pues el empleado No ve el dinero El patrón Pues tiene que estar Gastando en el abogado Y aquí y allá Y pues la certidumbre Por los suelos Entonces En esa lógica Pues se presupone Que viene para mejor Ya hay regiones Que han Este Avanzado En la temática Y hay regiones Que han avanzado En la perspectiva De la aplicación De esto A Chihuahua Si no me equivoco Le toca en octubre Y a varias otras ciudades La semana pasada Estuve en Mérida En el congreso laboral De ANADE Y ahí se habló Mucho de esta temática Estamos preparando Algunos cursos interesantes Para abogados Porque si va a haber Cambios de cómo llevar Un juicio Y cómo llevar Una conciliación Incluso la conciliación No necesariamente Vamos a poder tener Acceso con los abogados Entonces Hay temas ahí De fondo interesantes Pero básicamente La tesis ya para terminar Nos señala lo siguiente Se llama Suspensión de procedimiento laboral Una vez admitida La demanda Procede la falta De constancias De no conciliación Por alguno De los demandados Hechos Un trabajador Demandó en la vía Ordinaria laboral A diversas personas Pero sólo exhibió La constancia De no conciliación Respecto a una El secretario Ante la falta De esa constancia De los demás demandados Inadmitió la demanda Y ordenó el archivo De los asuntos Para todos Remitió los autos Al centro de conciliación Respecto a los demandados Con quienes no se agotó La etapa prejudicial Y entonces Básicamente El criterio Determina Por parte El colegio El tribunal colegiado De circuito Determina Que el tribunal laboral Debe suspender El procedimiento Con apoyo A una interpretación Analógica De la ley Federal trabajo Ante la falta De disposición expresa Y revisión De la hipótesis De la suspensión Prevista Para el incidente De nulidad ¿Qué quiere decir? O sea No canceles No deseches Completamente la demanda Suspéndela Para que presenten Esas Pues Certificados De no O constancias De no conciliación ¿No? Y entonces En su caso Bueno pues Este No 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 Tiene que estar Repitiendo casos Pero obviamente También el trabajador Tiene que tener conciencia O su abogado Pues tiene que presentar Estos documentos ¿No? Entonces ahí fija un criterio Y estaremos viendo Cómo van desarrollados Estos criterios Conforme va avanzando La implementación De la reforma laboral Nos vamos Nos escuchamos mañana Con Adriana Parada En el espacio de UTEC Aquí en Solo Negocio Radio Muchas gracias Arturo Por tu apoyo Siga usted aquí con nosotros En Radio Mexicana Hasta luego Agradecemos su atención Nos escuchamos de lunes a viernes De 4 a 5 pm A través de Radio Mexicana 1300 AM Contáctenos Correo electrónico Correo Arroba Solo negocios Punto MX Página de internet Triple W Punto Solo negocios Punto MX Facebook Triple W Punto Facebook Punto com Diagonal Solo negocios MX Twitter Arroba Solo negocios Y recuerde No es nada personal Son Solo negocios Radio Mexicana Nuestras noticias Presentó Radio Mexicana U�a Verso Pga Duas del